La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes destruyen la libertad, destruyen el ser humano. Los que estamos de este lado lo defendemos, lo defendemos con nuestras propias vidas. Lo hicimos en Cuba, en las cárceles, en las calles, y hoy lo hacemos aquí, en el exilio en España. Ustedes están muy a tiempo de frenar lo que están haciendo y de no darle otro mártir a la patria, otro mártir que su sangre correrá a costa de ustedes. Simplemente tienen que liberar a Jorge Cervantes, llevarlo hacia su casa, con su anciana madre, su esposa y sus dos pequeños hijos, una niña de cinco años y un niño de dos. Que en estos momentos están sin padre y su padre agoniza en un hospital convertido en prisión. Que están a tiempo de dar vuelta atrás y de volverle a ese hombre a su familia. Un hombre que no ha cometido ningún delito. El único delito, el delito más grave que ustedes han instaurado en Cuba. Pensar y expresar libremente lo que piensa. Ustedes están a tiempo, los que están dentro de la embajada, esos asesinos, esos colaboradores de asesinos, a renunciar a ese puesto indigno que tienen, abrir la puerta de la embajada, salir y unirse a este grupo que defiende la libertad de Cuba y la vida, la vida de todos los cubanos, incluyéndola a ustedes. Porque jamás ningún opositor pacífico ha atentado contra la vida de ninguno de ustedes. Pero ustedes se han atentado contra la vida de todos nosotros. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de Caín y Abel, dos hermanos. Uno asesino y otro que no lo era. Así que, hermanos asesinos, renuncien a lo que están haciendo y únanse a la senda de la libertad, a la senda de la vida, del camino de una Cuba libre y próspera que tanto ustedes se empeñan en mantener esclavizada, y no en el tercer mundo, perdón, sino con cien años de atraso, que es lo que han logrado con cincuenta y tantos años de dictadura. Ahora, abran las puertas y salgan para este lado. Y digan al gobierno que lo utiliza, pero también lo oprime, porque ustedes tampoco son libres. Díganle que ustedes ya no les servirán más de esclavos, sino que se convertirán en hombres libres, aun cuando sea aquí en España, en un país libre y democrático, de la Unión Europea. Los hermanos españoles de la prensa y de otros países que están aquí presentes, que cubran todo lo que está pasando en Cuba, no solamente aquí en España, que es un país libre y nada hay que temer. Que vayan al oriente de Cuba y vean lo que está pasando, y lo filmen y se lo enseñen al mundo. Esas imágenes hablan más que mil palabras. Allí están golpeando a mujeres indefensas que piden simplemente la vida de Jorge Cervantes, que se acabe el atropello y la injusticia. Están maltratando a una anciana madre de 75 años de edad que se ha pasado todos estos días en el hospital de Santiago de Cuba donde tienen secuestrado a su hijo. Así que vayan al oriente de Cuba y muestran al mundo lo que allí sucede. Ángel Verdez y Aría le fracturaron hace dos o tres días tres costillas y está con Vaneciente en su casa. A raíz de la golpiza que le diera, Julio, un policía de la dictadura cubana. Aquí tenemos enfrente a la policía española que está para proteger y cuidar los derechos de todos los ciudadanos. En Cuba es al revés. La policía está para maltratar, oprimir y asesinar a los ciudadanos. Así que la prensa que vaya allí y denuncie lo que está pasando, no solamente aquí en España. A Europa, a la Europa libre, a la Europa que tuvo también su dictadura en otro tiempo, que vivió con un Hitler, a la España que vivió con un Franco. Que se sumen a la solidaridad por salvar la vida de Jorge Cervantes. No estamos hablando de un hombre más, estamos hablando de un ser humano, de un hombre con familia, que necesitan de él. No lo dejen morir. Alcen la voz por la vida de ese hombre. Y ustedes, hermanos asesinos, están a tiempo, recapaciten. Y vean lo que hacen. Que la historia no perdona. Nosotros perdonamos, pero la historia no. Están hundiendo a su patria y masacrando a sus hijos. Parincha. Libertad para Jorge Cervantes. Libertad. Libertad para Cuba. Libertad. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Libertad. Abajo la tigranía asesina. Abajo la tigranía. Libertad y vida. Libertad y vida. Libertad.